Tras la toma de posesión de esos territorios por Felipe de Santos Toro, séptimo conde de Arjelejo en 1778 y que Guinea Ecuatorial pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata después del Virreinato del Río de la Plata, ¿qué fue de esos territorios de España en el Golfo de Guinea? Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es el lugar donde se encuentre Bienvenido una vez más a este nuestro canal de Prof. Epi y hoy vamos a hablar de Guinea después del Virreinato del Río de la Plata espero que el vídeo sea de vuestro agrado, si es así déjanos un like, suscríbete, active la campanita para no tener ningún vídeo que voy subiendo y dejo mis redes sociales en mi página web por si quieren intervase conmigo, en breve estaré de vuelta En este vídeo hablaremos de quién fue el primer Virrey, el primer gobernador general de esas tierras que formaron parte del Virreinato del Río de la Plata, que tenía una parte en África y el resto en el sur de América El Virreinato del Río de la Plata fue la última división territorial y administrativa de los españoles en las tierras americanas que empezó desde 1776 hasta la Revolución de Mayo de 1810 Esos territorios estaban formados por lo que hoy en día se conoce como Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y una parte de Brasil así como los territorios de España en el Golfo de Guinea, que hoy en día se denomina Guinea Ecuatorial Todos esos territorios tenían como capital Buenos Aires, cuyo primer Virrey fue Pedro Ceballos y el último Virrey conocido como Francisco Javier de Elio, que fue el último titular Y después de este tiempo de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires ¿Qué pasó con esos territorios de España en África? Pues esos territorios se quedaron abandonados a su suerte España estaba preocupado por las múltiples batallas que tenía en diferentes puntos y las revoluciones que había en esos territorios de los vireinatos esto hace que no se preste atención a esos territorios que tenían en África lo que da lugar a los ingleses a apoderarse de estos lugares ya que los ingleses prohibieron a sus súbditos el tráfico de esclavos esto en 1807 y España aceptó esta abolición en 1817 pues necesitaban un tribunal en el que se estaría controlando el tráfico de esclavos en esa zona anteriormente eligieron Sierra Leona algo que más adelante los ingleses con otros pretextos convencieron a que vaya a ser en la isla de Fernando Pau por lo que en una expedición dirigida por Richard Owen en 1827 llegan a Fernando Pau y el capitán bautiza este lugar o le renombra ese lugar como Clarence City en honor al monarca británico Jorge IV, duque de Clarence a esa ciudad más tarde se le llamaría Santa Isabel luego Malabo, Santa Isabel por la reina Isabel la ciudad fue construida por los curmanes por lo que Owen tuvo que llegar a acuerdos con los jefes tradicionales bubis para poder crear algunos mercados en tierra y pusieron algunos límites pero no significa que los bubis no podían venir a la ciudad pero ellos por temor no se acercaban tanto por lo que ellos quisieron limitar la expansión algo que consideraban un lugar extraño lo que llamaban Riputó que significa lugar de los extranjeros el capitán Richard Owen se puso mano a la obra con los curmanes y empezaron a construir un fortín, casas, un hospital un edificio para la comisión mixta la casa comercio Smith del capitán Owen claro, etc, etc ya un año después, 1827 en Clarence City ya había 747 personas 12 sieraleoneses 100 curmanes y algunos pescadores pues en 1830 los ingleses ya habían liberado casi a un sinfín de números de esclavos por lo que muchos de esos esclavos liberados se establecieron en Clarence City lo que ya por los años 40 ya alcanzaban la cifra de mil y sumando a los habitantes del lugar pero sin embargo la idea de tomar esas tierras eran para crear la comisión mixta hispano-británica para poder controlar los esclavos que se iban llevando de forma clandestina al final no se cumplió por lo que Owen fue sustituido por el coronel Nichol quien implementó un régimen muy duro de hecho cuando acabó el contrato con los curmanes les obligaron a quedarse lo que hizo que muchos huyesen al bosque fueron a crear un pueblo curman que se denomina Nhuntón la vida de esos ingleses de esos curmanes no fue fácil por diversidad de enfermedad de entre ellos el paludismo la escasez de víveres lo cual provocó la decadencia del mercado por otro lado estaba la tensión entre los bubis y los curmanes así como los esclavos liberados con todo ese cúmulo de infortunio en 1834 los británicos abandonan esos establecimientos sin embargo durante los años 40 otros viajeros llegaron que son los anabaptistas quienes introdujeron mangos el aguacate y el árbol de pan en la isla de Bioco y en 1841 Inglaterra propuso a España comprar esos territorios por 60 mil libras esterlinas a cambio de Fernando Poe y Anobón pero la oposición de la prensa y el congreso de diputados hicieron que se impida esta venta y es cuando cuatro años después empieza la masiva expedición de los españoles a esos territorios una de las primeras expediciones realizadas fue la expedición del profesor de náutica Moros Morrellón luego encabezaría otra expedición Juan José de Lerena que llegó a Karen City en 1843 cuando la ciudad dominaba los mercaderes británicos y los anabaptistas Lerena logró hacer reconocer al pueblo que esos territorios pertenecían a la reina Isabel que era la que estaba en la corona aquel tiempo la reina Isabel II y nombró como gobernador a Bigford un comerciante inglés además visitó Corisco y estableció relaciones con el rey Boncoro I también visitó Anobón Cabo San Juan y el estuario de Muni al regreso de Lerena en mayo de 1843 elevó importantes informes a la corona después llega la expedición de Guillermán de Aragón en 1845 una expedición que fue impulsada por la Sociedad de Fomento de las colonias de Centro África el objetivo de la expedición era llevar unos centenares de artesanos y labradores para poder enseñar a la gente de allá costumbres españolas algo que les fue difícil ya que los pueblerinos ya estaban acostumbrados tanto a la moneda inglesa la manera de hablar todas las calles ya tenían nombres ingleses entonces les dificultó un poco lo bueno que fueron acompañados por el padre Usera que estaba integrado a la comisión aunque después también irán otros sacerdotes como el padre Martínez Sanz aunque este último no lograría del todo ya que encontrarían con la oposición de los anabaptistas y así ha ido evolucionando la colonización española en esos territorios hasta llegar a la autonomía a la provincialización espero que el video haya sido de su agrado si es así déjanos un like suscríbete activa la campanita para no perder futuros videos como estos te dejo mi redes sociales en mi página web por si quieren interactuar conmigo les quiero mucho como prefiero chao y hasta pronto